Bueno, pues aquí estamos, ya me confirman que se oye bien y la verdad que estos encuentros pues son una grandísima oportunidad desde luego de compartir pues esta enorme comunidad virtual. Estaba leyendo un poquito el chat que, bueno, pues lo que estabais poniendo antes de comenzar y bueno, es impresionante. He estado leyendo, mira, solo por hacer una enumeración rápida y he dejado de apuntar porque ya tocaba empezar, pero estamos aquí gente desde Saltillo, Chaco en Argentina, México, Gran Canaria, Texas, Talavera, Murcia, Mallorca, en Medellín, en Colombia, en Uruguay, en Sevilla, también en La Plata de Argentina, en Donostra, Tien, en Valladolid, en Madrid, en Huelva, en Ayer de Asturias, el Guadalajara de México y el Guadalajara de España. Bueno, estoy seguro de que está mi familia, así que por Roberto Soviedo y Santiago de Compostela también. Y bueno, de verdad que es un gusto poder compartir pues esta mirada y hoy pues el poder compartir un ratito sobre la pasión que, bueno, pues como yo creo que muchos hemos podido darle vueltas más de una vez, el que es nuestra propia historia. No sé, como hemos hecho otras veces en estos encuentros, supongo que si ya habéis estado otras veces, pues el esquema ya sabéis que yo hablo un rato, en torno a 25 minutos, media hora, y después pues abrimos un turno de, digo, de preguntas, diálogo, reflexión un poco más compartida. Y nada, agradezco de verdad toda la participación y todo el encuentro. Y por supuesto que no falte pues el deseo de brindar juntos por estos encuentros, por los momentos de vida compartida y pues en el fondo porque vivamos las vidas con pasión, ¿no? Con pasión que es vivirlas con verdad. Así que con este brindis empezamos. Bueno, pues arrancamos, ¿verdad? Si visteis el primero de los encuentros que fue sobre el libro de contemplaciones de papel, ahí contaba un poco cómo surgió este tipo de relatos, ¿no? Y no lo voy a repetir ahora, ¿eh? Porque yo creo que está ahí, está grabado, está en el canal, pero sí el recordar un poquito, ¿no? Que, bueno, surgen como una mirada, yo creo que contemplativa, que nace de la oración. Bueno, pues como un compañero jesuita fue el que me animó a compartirlas y me fui dando cuenta de que, bueno, distintas personas las leían desde su perspectiva. Sentían que aquellos encuentros reflejados en las contemplaciones de papel, pues eran también un eco de sus propias vivencias, de sus heridas, de sus gratitudes, de sus amores, de, bueno, de todo, ¿no? Bueno, el caso es que yo en 2008 publiqué contemplaciones de papel, los ecos fueron muy bonitos y ya en el momento de publicarlo yo dije, me gustaría a lo mejor algún día atreverme a contar así la pasión. La verdad que no me imaginaba lo que iba a suponer ese empeño, ese proyecto, porque me costó, me costó muchísimo, me costó arrancar, me costó pensarlo, me costó mucho encontrar la forma. ¿Y por qué me costó? Porque fijaros, en las contemplaciones de papel lo que había fundamentalmente, pues eran relatos de encuentros, ¿no? Y eran encuentros que de alguna manera tenían un principio y un fin, o sea, eran personajes que se iban encontrando con Jesús y en ese encuentro, pues iban surgiendo, yo creo que, pues, vivencias, historias, pero digamos que eran historias que, como están contadas en el Evangelio, es decir, tienen un principio y un fin y después pasamos a otra cosa distinta. La pasión, sin embargo, es un relato diferente, ¿no? Es un relato que es, bueno, por así decir, este último día de la vida de Jesús, este momento que arranca con la última cena y termina con el sepulcro, bueno, abierto a la resurrección, pero ciertamente lo que es la pasión jueves y viernes santo, como la celebraremos dentro de unas semanas, pues es un relato más continuado, ¿no? Entonces, para mí la primera pregunta que tenía que intentar resolver era, ¿y cómo lo cuento? ¿Con qué perspectiva? Porque, claro, aquí no es que haya, digo, personajes con los que empiezas y ya luego pasas a otra cosa, sino que aquí estamos hablando de un único camino y un único itinerario. Mi primera, en algún momento pensé y dije, bueno, pues a lo mejor intentar contarlo desde la perspectiva de Jesús, pero esto lo deseché muy pronto porque una cosa es querer identificarse con los sentimientos de personajes, de personas, ¿no? De las que intuyes que han vivido como espectadores de la pasión, pero otra cosa es querer meterse dentro de lo que viviría Jesús. Esto a mí he de reconocer que me parecía demasiado ambicioso y demasiado pretencioso, ¿no? Es como querer apropiarse del misterio, ¿no? Yo creo que Jesús, siempre nos acercamos de una manera incompleta a él, a cómo viviría algunas cosas. Y de alguna forma, para mí, resultaba más fácil acercarse desde lo que pudiera vivir algún personaje con el que es más fácil identificarte, ¿no? Pues porque les ves con la misma fragilidad, a lo mejor, con la que te identificas tú. Bueno, por lo mismo, tampoco hay una contemplación que coja la perspectiva de María, ¿no? Porque también me parece como que es demasiado, demasiado grande para mí. Pero ya pensando en los otros personajes, ahí tuve la duda de decir, bueno, ¿qué hago? Un solo personaje, hubo un momento en el que estuve pensando hacer todo el recorrido de la pasión con Pedro. Pero la verdad es que me resultaba que para hacerlo así tenía que forzar un poco los relatos y ponerlo donde no aparecía, ¿no? Y poco a poco fue surgiendo con más naturalidad el decir, no, en realidad, pues hay personajes que se van dando el relevo, ¿no? La historia tiene testigos y esos testigos como que se van sucediendo. Y de ahí, el ir encontrando, bueno, pues voy a ir, no sé, viendo a estos verdaderos testigos de la pasión, tal y como la cuentan los distintos evangelios. Es verdad que la opción que hice fue no seguir un solo evangelio, sino ir tejiendo relatos de los cuatro. Bueno, lo cual, pues quizá algún exegeta diría, hombre, ya, pero es que cada evangelio tiene su línea. Sí, pero bueno, al final tiene algo de mosaico también esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando di con esa idea y cuando di con este camino de ir empezando, pues fluyó mucho más. Y el ir dando el paso de Pedro a Mateo a Juan, es verdad que, bueno, esta opción también implicaba, son más figuras masculinas en las contemplaciones, casi casi la mitad de las figuras eran mujeres, pero es verdad que al final, bueno, pues son sensibilidades que todas van convergiendo, ¿no? Y es la pasión cambia para todos. Bueno, entonces, pero me costó, me costó mucho dar con el esquema. Es verdad que una vez, una vez que di con el esquema y que ya conseguí un poco entrar de esa manera, fue muy fácil, fue más fácil, ¿no? Más fácil, dentro de lo complejo que es contemplar algo así. Algo que yo quería reflejar es que la pasión es nuestra propia historia, siendo la historia de Jesús. O sea, quiero decir, sin querer apropiarnos, porque no podemos apropiarnos del dolor de Jesús, ni de su opción, ni de su amor radical, ni de su manera de entregarse. O sea, pretender decir, bueno, somos nosotros, hombre, ese es demasiado, ¿no? Es él y dentro de él, pues yo creo que hay como el reflejo de muchas de las vivencias que tenemos nosotros. Es decir, yo creo que la pasión recoge los grandes temas de la existencia humana. Y yo ahí sí lo encontraba, o sea, fijaros, cosas que aparecen, ¿no? Y que yo, bueno, en algunos de los personajes he intentado reflejar o sintetizar ahí, pero que en el fondo están en todos y probablemente en todos los que estamos también compartiendo este encuentro, ¿no? El amor, la fragilidad, el miedo, que uno tiene miedo de vez en cuando, ¿no? La traición o la sensación de traicionar y de ser traicionado a veces, ¿no? Y a veces subjetiva y a veces completa, pero ahí está el egoísmo. Es decir, el amor incompleto, ¿no? El amor que no llega a lo que tiene que dar. La superficialidad, algo tan contemporáneo, ¿no? Y tan reflejado, pues, por ejemplo, con el personaje de Herodes. La muerte. O sea, la pasión es una historia de muerte. O donde la muerte tiene un papel importante, ¿no? Y no se puede ni negar ni mirar para otro lado. El perdón. Bueno, creo que es un relato con el que todos, si somos capaces de zambullernos y de entrar en él, terminamos vibrando. Terminamos vibrando, ¿no? No hay otra, ¿no? Porque ya lo digo, es la historia de lo más humano de Dios encarnado, en Jesús. Y es nuestra propia historia. Nuestra propia historia porque todos pasamos por la pasión de distintas maneras. Es decir, todos somos a veces alguno de los personajes. Sin pretender ocupar el centro. Yo creo que ante el que vale hay que descalzarse. Pero todos somos algunas veces alguno de los personajes, ¿no? Y entonces, por eso muchas veces, digo, creo que la pasión es un relato al que se vuelve de muchas formas. Yo, algo de lo que me impresionaba al adentrarme en la pasión y al preparar el libro. El libro me llevó mucho tiempo de preparación. O sea, cuando ya te pones a escribir, en mi caso escribo muy rápido, ¿no? Pero hasta que te pones, yo como que miraba y contemplé mucho arte, mucha música. ¿Y qué es lo que me fui encontrando? Bueno, mucho cine. Lo que me fui encontrando es que todos queremos encontrar una manera de narrar la pasión. Porque quizá es la historia de todos nosotros. Y aprovecho y cuento, ¿no? Que cómo creo que nos vamos ayudando unos a otros a contarla, ¿no? O sea, que a veces tú ves una escena, lees un libro, ves un cuadro, te impresiona una expresión. Pues yo creo que hay descendimientos, ¿no? La piedad de Miguel Ángel. Hay relatos o imágenes que inmediatamente te suscitan muchas cosas. Y para mí, por ejemplo, también es muy bonito el pensar que escribir un libro sobre la pasión, pues a la vez despierta a otra gente. Y he tenido la experiencia, la experiencia la he tenido y he conseguido esto, ¿eh? Que es bien bonito esto. Esto me llegó como un precioso regalo de Coba Bayón, con la que después trabajaríamos en el proyecto de Rezando Vamos, en los dibujos del Evangelio para niños. Pero esta es su propia lectura del libro de la pasión, ¿no? Y entonces, pues fue, después de leerlo, pues me envía un precioso relato donde se van contando, pues las mismas escenas, llorando lágrimas fecundas, en un descenso lento, apostando por ser voz, la hondura, las encrucijadas, salir hacia los hombres, hoy estarás conmigo. Bueno, bueno, si lo pudierais ver despacio, ¿no? Y es una preciosidad. Pero lo que quiero decir es justo esto, ¿no? Y es que cada persona, creo que en la vida encontramos una manera de contar la pasión, incluso, aunque no la se la contemos a nadie más, ¿no? De contárnosla a nosotros mismos. Y es bien bonito. Y es una oportunidad. Y es de verdad que... Y yo os animo a hacerlo, ¿eh? O sea, así como está la pasión según San Mateo, la pasión según San Lucas, la pasión de Bach, la pasión casi, casi... Digo, hay tantas, ¿verdad? Hay tantos relatos. La de Mel Gibson, la del otro. Bueno, y compartamos unas teologías u otras. Pero estoy seguro de que cada uno de nosotros, desde nuestra propia historia, podemos contar la pasión. Y yo creo que es algo bien bonito. Bueno, yo es lo que he intentado hacer en este libro y, ciertamente, me siento muy agradecido de haber podido hacerlo y haberlo podido compartir. Y ahora, tres temas sobre los que me gustaría como compartir unas palabras porque son, de alguna manera, tres hilos transversales, por lo menos en la manera en la que he querido contar la pasión. La primera es evitar el maniqueísmo. Es decir, cuando nos asomamos a la pasión como cuando nos asomamos a otros muchos relatos, la tentación del maniqueísmo es, venga, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y entonces, con la pasión sería también posible hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿dónde ponemos a los buenos? Bueno, pues los buenos, por supuesto, Jesús y María, evidentemente. Y, bueno, pues vamos a ver si las mujeres que están al pie de la cruz, si el Cireneo, si la Verónica, si Juan, bueno, y los malos, pues Caifás, Herodes, Pilatos, etcétera. Y entonces vamos como haciendo los sumos sacerdotes, los que le acusan, los que le gritan, barrabás. Y entonces dividimos el mundo muy rápidamente en buenos y malos. Pero la realidad es más compleja que esto, ¿no? O sea, caer en dividir a los personajes en buenos muy puros, que todas sus intenciones son rectas y perfectas. Y malos, malvados de película, que ya desde el primer momento que les ves, ves que sus intenciones son siempre torcidas y que sus motivos son siempre perversos y todo esto. Claro, al final lo que termina generando es una mirada demasiado infantil a la realidad. Porque la realidad no es maniquea. No quiere decir que todo sea igual, que todo valga igual, que no existan el bien y el mal. Claro que existen. Pero la realidad es que las personas, o sea, los personajes en el libro, pero las personas en el relato, ¿no? Pues muchas veces actúan no desde el mal o desde el bien, sino desde lo que creen que tienen que hacer. En ese sentido, para mí fue un ejercicio bonito contemplar esos tres juicios, ¿no? El de Caifás, el de Herodes y el de Pilato y tratar de descifrar los motivos de cada uno, ¿no? No pensar que Caifás es un grandísimo canalla, que lo único que quiere es ajusticiar a quien le hace sombra, sino que es alguien obsesionado por una ley y que cree que está haciendo el bien. Es que eso cambia, ¿no? Aunque seamos espectadores de decir, pero ¿cómo puedes estar haciendo esto y estarte equivocando tanto, no? Porque creo que, claro, cuando a veces uno también, en el mundo contemporáneo, ¿no? Tienes conflictos con gente que ve las cosas de maneras diferentes, acentos distintos en la forma en la que creemos, en la que interpretamos las realidades de la Iglesia, etcétera. Es muy fácil caer en el maniqueísmo, ¿no? Los otros son malos, yo soy bueno, los otros se equivocan o tienen intenciones no evangélicas. Y eso es una mirada que, al final, lo que termina generando son las incomprensiones, los ataques, el mundo furibundo en el que la gente ni se entiende, ni se respeta, ni se escucha, ¿no? Y la realidad es que, desgraciadamente, ¿no? O sea, nos equivocamos, pero a veces nos equivocamos con la mejor de las intenciones. Y este ser capaces de ir percibiendo eso, pues hace mucha falta, ¿no? Entonces, el riesgo del maniqueísmo es fundamental. Otro ejemplo para mí de esto, ¿no? Esa contraposición entre Pedro y Judas. Y por eso quise poner, además, juntos, ¿no? Esos dos capítulos, el de las negaciones de Pedro y el suicidio de Judas. Pues porque, en el fondo, a mí me parece que son dos personajes muy parecidos, muy parecidos. Es decir, no es el bueno Pedro y Judas el malo, sino que los dos son discípulos que niegan y traicionan al maestro. Lo que pasa es que uno es capaz de abrirse a la misericordia y el otro no, ¿no? Y ese es su drama y esa es su tragedia, ¿no? Pero, en el fondo, ver el sufrimiento del propio Judas como que lo humaniza mucho. Y para mí es algo que me ayuda muchísimo a entender que antes de juzgar, si es que alguna vez tenemos que juzgar, pero antes de interpretar lo que otros hacen, hay que intentar escuchar, contemplar. Y, en ese sentido, para mí el ejercicio de hacer las contemplaciones de papel, las de la pasión, como las primeras, también es una escuela para contemplar las vidas de la gente con la que me relaciono, ¿no? Contemplar es tratar también de imaginar, de ver. Muchas veces digo eso, ¿no? Que debajo de cada cara seria muchas veces hay batallas que no imaginamos, ¿no? Entonces, antes de ponerte a juzgar, pues hay que tratar, por lo menos, por lo menos, de escuchar. Bueno, un poco. Entonces, primer elemento transversal es el riesgo del maniqueísmo. Segundo elemento así transversal, ¿no? El para siempre. Para mí, para mí, o sea, una de las cosas que he dejado como, en ese sentido, digo, esto es como desvelar algo del libro, ¿no? Y es, hay algo que quise como jalonar el libro en varios momentos con la, el dejar caer la reflexión de, bueno, esto lo cambia todo, esto lo cambia todo. Es decir, digamos, la pasión no es una historia más, es la historia que, bien vivida, lo cambia todo, ¿no? O sea, y en ese sentido, como que hay varios personajes en los cuales lo que yo he querido interpretar es que este encuentro con Jesús, también en el contexto de pasión, hace que las cosas cambien. En algunos casos para bien y en otros casos no sabemos si para mal o, pero desde luego las cosas ya no pueden ser lo mismo, ¿no? En ese sentido hay tres contemplaciones, la de Malco, la de Claudia, la mujer de Pilato y el propio juicio de Pilato, que las tres terminan de alguna manera con el para siempre. O sea, esto ya nunca será lo mismo o esto ha cambiado para siempre. Y es que lo creo así, o sea, creo que hay momentos en los cuales las cosas ya no tienen vuelta atrás y creo que la pasión es uno de estos relatos. De la misma manera, ¿no? El libro termina así, bueno, el libro antes del epílogo, pero ese José de Arimatea que recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo, es hora de nacer de nuevo. Es decir, como que hay algunas cosas que cuando las miras de verdad, o sea, si las contemplas de verdad y si entras en serio, ya nada puede ser igual, ya nada puede ser igual. O sea, yo creo que hay ahí una parte que es bien importante. Bueno, y luego el tercer elemento transversal para mí es el intentar indagar en los motivos. Cuando solo, que tiene que ver en cierta medida con lo que decía del maniqueísmo, ¿no? Cuando no aceptas la mirada maniquea, entonces tienes que empezar a escarbar, a preguntarte por qué la gente hace las cosas. En este sentido, para mí ha sido un ejercicio muy bonito el tratar de enterarme bien de quiénes eran los personajes, leer la historia, ¿no? Y leer la historia de Herodes y su formación en Roma, o leer la historia de Caifás y su conflicto con Pilato y todo eso. O sea, yo he intentado en ese sentido que las alusiones históricas, aunque están como muy literarias, contadas y muy casi casi noveladas, pero que sean reales. Es decir, yo no me invento los conflictos de Pilato, no invento todas estas. ¿Por qué? Porque me parece que entender los motivos ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Bueno, y aparte de estos tres temas transversales, una reflexión sobre los personajes. Yo creo que me ha vuelto a pasar con el libro de la pasión lo que me pasó con las contemplaciones, ¿no? Y es que me he ido encontrando con gente que me habla de sus personajes favoritos y es sorprendente porque al final todos los personajes son el personaje favorito de alguien en algún momento, ¿no? Lo cual refleja que creo que, bueno, pues que son espejos en los cuales nos vemos incompletamente, pero nos vamos viendo. En ese sentido es verdad, ¿eh? Yo personalmente tengo que reconocer que creo que en algún momento para mí ha sido Pedro el personaje con el que más me identificaba. Incluso creo que al escribirlo, bueno, estaba en una etapa en la que entendía muy bien esa fragilidad que ahí está apuntada y de ahí esas reflexiones. Pero es verdad que al volver sobre el libro y tiempo después y esto, como que van vibrando ciertas cosas. Yo, claro, bueno, me imagino que como algunos, ¿no? He tenido la ocasión de releerlo estos días porque pensaba, bueno, pues para comentarlo un poco y para, bueno, pues está bien recordarlo y recordar los matices. Porque si no te quedas con generalidades, ¿no? Y es verdad que hacía años que no lo había vuelto a leer y que no había vuelto sobre él, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es curioso, ¿no? Porque había cosas de las que no me acordaba de haber escrito, ¿no? Pues las escribí, pero es verdad que, bueno, pues no te acuerdas de todo. Pero, por ejemplo, leyéndolo esta vez, como que hay dos momentos que para mí han sido muy significativos y casi diría, a ver, que a mí me han emocionado. Lo cual tampoco tiene mucho mérito porque yo me emociono muy fácil, ¿no? Pero uno es este Simón, el cireneo, ¿no? El cireneo y ese momento del gracias de Jesús. No lo sé, quizá recoge... O sea, me he dado cuenta de que yo a veces me siento un poco cireneo, ¿no? Y a veces me siento cireneo tal y como está contado en el libro. Es decir, que con demasiada queja en las espaldas, con demasiada prevención, con demasiada... Y de golpe el darte cuenta, ¿no? De en qué consiste de verdad ayudar a cargar con la cruz como que, bueno, pues enriquece mucho y ayuda mucho. Y ahí me he sentido como muy reflejado, ¿no? También el diálogo de Dimas y Jesús. Yo, el diálogo de Dimas y Jesús es de las experiencias que contemplando la pasión... O sea, porque claro, antes de ponerme a escribir, pues recé mucho con ella, la contemplé mucho. Y hubo una vez que me di cuenta de algo que cada vez que vuelvo sobre ello a mí me impresiona mucho, ¿no? Y es... Yo siempre tenía la sensación cuando al contemplar la pasión, es un relato que si lo contemplas o si lo intentas contemplar desde la perspectiva de Jesús, impresiona, ¿no? Porque es que es durísimo. Es durísima esa sensación de no saber, de estar haciendo la voluntad del Padre, al mismo tiempo queriendo que pase de ti este cáliz. La traición y el abandono de los amigos, ¿no? Porque sí, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo ya realizado, ¿no? Porque yo me imagino, pues, a lo mejor te queda la esperanza de decir, bueno, a lo mejor no, a lo mejor no me abandonan, a lo mejor no se van, a lo mejor siguen, a lo mejor... Pero no, se van, huyen, te quedas solo. Y vas recibiendo golpe detrás de golpe, ¿no? Las autoridades judías que te cuestionan y te acusan de hereje. Herodes que se burla de ti. Pilato que se niega a hacer justicia. Los golpes. La muchedumbre que pasa de haber gritado hace unos días a Susana a gritar ahora crucifícalo. O sea, de golpe todo, todo se vuelve como una especie de gran interrogante, gran pregunta, gran cuestionamiento. Y tú te imaginas, ¿no? Jesús diciendo, ¿y esto? O sea, ¿y esto? Esto es lo que va a quedar. Esto es lo que va a quedar. Va a quedar la conciencia de que fracasé, de que fue, de que nadie llegó a entender lo que yo quise decir, de que nadie llegó a creerlo. Y de golpe, en medio de todo ese esfuerzo, la única palabra, la palabra de confirmación, la palabra amable, la palabra de fe que escucha Jesús, es la palabra de este Dimas en la cruz, que le dice a Gestas, déjalo en paz, que este hombre es justo, ¿no? De golpe, en medio de un mundo en el que todo el mundo está diciendo, este es un fraude, este que se baja de la cruz, que demuestre que es no sé qué, que en ese momento, de golpe llega una palabra, una palabra de alivio, ¿no? Y es, este hombre es justo. O sea, para mí eso, darme cuenta de eso y ver la respuesta de Jesús, que no es tampoco regodearse en eso, sino decirle a Dimas lo único que en ese momento le puede aliviar, ¿no? Y es darle tranquilidad de decir, después de la muerte, aún hay esperanza para ti, ¿no? Bueno, no sé, como uno se imagina ese diálogo de dos personas en el momento más vulnerable de sus vidas, que son capaces los dos de salir al encuentro del otro y de abrirse, ¿no? Entonces, yo, para mí son momentos como que te enseñan mucho sobre la vida, ¿no? Bueno, antes de terminar así esta parte mía de presentación, me gustaría como compartir un párrafo. Para mí hay una parte muy especial del libro, que es este que llamo Interludio, que está justo al final de la pasión, cogiendo los textos del cántico del siervo, ¿no? Están las páginas 197 y 98. Yo recuerdo que esto lo escribí una vez de una manera muy distinta, o sea, muy distinta. Me pude escribirlo después de haber leído los cánticos del siervo de Isaías, que son como una mirada profética, ¿no?, al siervo, y que tienen frases que son preciosas y era como una especie de mirada muy distinta, ¿no?, al grito del... Es decir, lo que significa todo esto que está ocurriendo, ¿no?, y la contradicción entre las palabras y la realidad y lo que está pasando, ¿no? Y me gustaría como, o sea, citar, o digo, leer una parte que me parece que puede dar paso después, pues, a un diálogo, ¿no? Este griterío, esta algarabía inhumana, ¿acalla acaso la voz que tendría que oírse? En silencio atraviesa el mundo el sollozo desgarrado de Dios y de tantos hijos suyos. Un silencio más estruendoso que el vocerío del mal, aunque ahora no lo parezca. Porque la vida, con mayúsculas, no es esto de hoy. Calla el amor. Calla la misericordia. Calla en el bien y la justicia. Calla en el reino y la paz. Calla el hermano. Calla en la caricia y el milagro. La ternura y la confianza. Calla Dios tras rebelarse. Yo soy. Amén. Es verdad, la pasión tiene ese punto de incertidumbre, ¿no? De silencio, de... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, hasta aquí mi primera, así, una primera reflexión. Y si os parece, pues abrimos un poquito de diálogo, ¿verdad? Yo... Bueno. Salud. Bueno, mientras vais lanzando alguna pregunta o algún comentario, algún eco, que pueden ser, ya digo, sobre esto, sobre algunas cuestiones que ahí están, os cuento que tengo como en mente, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿y no vas a escribir las contemplaciones de papel de la Pascua, de la resurrección? La verdad que creo que las de la Pascua es muy difícil, es muy difícil porque las apariciones tampoco las podemos trivializar, ¿no? Yo creo que son experiencias mucho más difíciles de narrar. De hecho, hasta en los evangelios tienen la dificultad de cómo narrarlas, ¿no? Bueno, no sé, no digo que no lo vaya a hacer nunca, pero que ciertamente ahora no me veo capaz. En cambio, hay dos ideas que me rondan, pero bueno, también me rondan muchas, luego otra cosa es que lo haga, ¿no? Una sería hacer las contemplaciones del nacimiento, ¿no? Del adviento y del nacimiento. Eso sería algo bonito. A veces lo he hecho en Twitter, esta serie es un poco de... que están ahí. Y otra sería hacer un libro de contemplaciones de las parábolas. Es verdad que en las parábolas Jesús es el narrador, ¿no? Es una figura que aparezca, por lo tanto tendría que ver cómo dar. Pero es verdad que a veces sí que habría una recreación literaria muy bonita de las parábolas, ¿no? Bueno, a lo mejor algún día. Ahí estamos. Bueno, pues vamos allá con algunas preguntas y con algunas cuestiones, ¿verdad? Empezamos Pablo, que por cierto, aprovecho y doy las gracias a Pablo, que es un amigo que siempre está al otro lado de la cámara y me ayuda también a veces a, bueno, pues a filtrar, a poder ir leyendo el chat, todo a la vez, ¿verdad? ¿Y de cuál es el momento de la pasión que más te toca? Depende, ¿no? Hay... Depende de momentos de la vida. Yo creo que... Ya digo, ese diálogo entre Dimas y Jesús para mí es un diálogo que siempre me ha impresionado por ese momento de la fragilidad que compartida se vuelve a fortaleza. Me impresiona muchísimo María al pie de la cruz, me impresiona muchísimo María al pie de la cruz, o sea, es que... Y el descendimiento. Pero es verdad también que en distintos momentos de la vida te impresionan más o te llaman más, te tocan más distintos momentos, ¿no? Ha habido etapas de la vida, como digo, creo que cuando escribí La Pasión, por distintas circunstancias personales, yo me sentía como Pedro, ¿eh? O sea, después de haber negado a Jesús y... Bueno, pues eso, hay momentos distintos, ¿no? ¿Cómo anunciar hoy la pasión a los jóvenes? Yo creo que a partir de los grandes temas que decía, ¿no? A veces cuando tú partes de la historia, que viven como algo lejano, pues puede ocurrir que resulte difícil enganchar. Pero cuando tú partes de, como digo, de estos temas esenciales de la vida, de la renuncia, de la muerte, del dolor, de la fragilidad, de las equivocaciones, de las encrucijadas en las cuales tienes que elegir y no te puedes quedar anclado en algo, bueno, pues ahí hay todo un aprendizaje, ¿verdad? También hay una pregunta de cómo anunciar la pasión a los niños o cómo contársela a los niños. Me perdonáis ahí que autocite, ¿verdad? O sea, yo creo que los libros de Rezando Vamos, Cova siempre me lo dice, que de los libros de Rezando Vamos lo mejor y lo más bonito son los Viernes Santos y las pasiones. Y yo lo complemento diciendo, y sus dibujos para esto, ¿no? ¿Cómo contarle la pasión? Yo siempre digo, lo primero, no edulcorando. O sea, los niños son niños, pero no son tontos y no hay que negarles los temas y no hay que negarles el sufrimiento y no hay que negarles que la muerte existe y no hay que negarles que las personas a veces hacemos cosas malas, incluso cuando queremos hacerlas buenas y a veces, de la misma manera que tampoco hay que negarles la esperanza, ¿no? Y la posibilidad de decir, bueno, pero esto no acaba aquí. Entonces, de alguna manera, si hay que traducirlo, si me diera tiempo, cogía el libro y os leía una parte del Rezando Vamos, ahora lo hago, ¿verdad? En un momento, pero. Si Jesús volviera hoy a vivir la pasión tal como es el mundo actual, egoísta y vacío, ¿no se sentiría hoy más solo que hace dos mil años? No lo sé, yo procuro no ser derrotista con el mundo contemporáneo, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que invitan al desaliento, pero también hay mucha gente que hace el bien, muchos testimonios de vida, mucho amor. Yo me imagino que a Jesús le pasaría ahora como entonces, ¿no? Que se, bueno, pues que habría quien le siguiese y quien le abandonase, quien le comprendiese y quien tergiversase todo lo que dice y probablemente quien le crucificase. Hay una película, ya tiene sus años, ¿no? Que es Jesús de Montreal, que yo creo que era una parábola bien bonita, ¿no? De qué podría pasar si Jesús le apareciese ahora. Pero en realidad es que yo digo más solo que hace dos mil años, no, porque creo que en la pasión hay mucha soledad. O sea, creo que la pasión es suficientemente dura como para no pensar que puede serlo más. Cristina, ¿no crees que Pilato es la encarnación del relativismo actual? Creo que Pilato es la encarnación del egoísmo, porque si algo vemos en… O sea, el relativismo sería decir lo bueno es lo que a mí me va bien, ¿no? Entonces, el relativismo es que no hay más valores que lo que a uno le parece que es legítimo. Pero lo que uno advierte en el Pilato de la pasión es que sabe que está orando mal. O sea, vemos todas esas resistencias, todas esas resistencias a condenar a Jesús, todos esos pasos que da para, bueno, no tener que tomar la decisión. Lo manda a Herodes, propone echar a Barrabás, propone, digo, liberarle a él y termina pues teniendo que soltar a Barrabás. El mismo elemento de pedirle a Jesús, ¿no? Dame algo para soltarte, no ves que tengo poder para… Todo esto lo que refleja es que Pilato es un hombre que sabe que Jesús es justo y que sabe que condenar la muerte es una decisión injusta. Por lo tanto, yo no diría que sea un relativista. Lo que pasa es que es alguien egoísta y, por lo tanto, va a terminar eligiendo lo que a él le conviene por encima de lo que sabe que es justo, que es todo lo contrario de lo que hace Jesús, ¿no? Entonces, yo no diría que sea un relativista. Quizá me parecen, sí, más fríbo los otros personajes de la pasión. Escribir la pasión lo renovó por dentro y si fue el libro más difícil de escribir para usted, pregunta Marta. Bueno, a mí escribir me renueva mucho, la verdad. Tengo que reconocerlo que soy un privilegiado porque es algo que me entusiasma, me ayuda, me sana en muchas cosas. O sea, que sí, escribir la pasión para mí fue todo un recorrido muy sanador porque en el encuentro con la palabra que es el Evangelio, pues yo ciertamente crezco y se sanan heridas y, sí, es verdad, ¿no? Y al final el espíritu también habla ahí. ¿Fue el libro más difícil de escribir para usted? Bueno, en su momento lo fue. Es decir, cuando yo escribí aquel libro no había escrito ninguno que me hubiera costado tanto. Sin embargo, yo diría, por ejemplo, La Tierra de Todos es un libro que me ha costado 15 años escribir porque, bueno, cuando hablemos de ese libro ya lo contaré, ¿no? Es un libro que nunca sentía estar preparado para ello. Quizás si ahora tuviera que decir, hablaría de los dos, de los dos, en ese sentido. Pregunta Antonio, ¿qué nos dice en el momento actual el personaje de la Magdalena en La Pasión antes de ver al resucitado? Bueno, yo creo que la necesidad que tenemos de hacer duelo, antes de ver al resucitado la Magdalena va a llorar a un sepulcro y va a llorar por un amigo al que siente perdido y muerto y por un fracaso y al mismo tiempo ese llanto es fidelidad. Es decir, es el personaje al que vemos ir al sepulcro, ¿no? No se oculta, no se esconde, no niega al amigo, ni siquiera cuando parece que puede ser peligroso mostrarse. Yo creo que Magdalena es el ejemplo de lo que es la fidelidad que no tiene miedo tampoco de llorar cuando haga falta, ¿no? Y para mí eso es algo bien importante porque hoy vivimos en un mundo en el cual hay gente que siente que llorar es un fracaso y yo creo que no lo es, sino que más bien es una manera de reconocer que el amor a veces también tiene que pasar por sus cruces, ¿no? ¿No crees que es esta la novedad del Evangelio y la posibilidad de hacerlo nuevo cada vez que lo lees? Sí, 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 lo creo totalmente. O sea, yo creo que el Evangelio, y por eso creo que la liturgia nos invita a ir repitiendo cada tres años a través de tres ciclos la escucha del Evangelio en las Eucaristías dominicales y por esto, porque es nuevo cada vez. Es que es nuevo porque también nos pilla en momentos diferentes y como es una verdad que trasciende un contexto concreto, es una verdad que apunta a todas las vidas, es una verdad que creemos revelada y que nos remueve por dentro, yo creo que es muy, o sea, por poner un ejemplo, tú el hijo pródigo lo puedes escuchar de muchas maneras, ¿no? Y hay momentos en los que te vas a sentir como el hijo, otras veces como el hijo mayor, otras veces como el padre, otras veces como los criados que están ahí de espectadores de lo que ocurre, depende mucho de tus circunstancias, de tu vida, de tu momento, de tu experiencia. Entonces, sí, sí, por supuesto, la novedad del Evangelio es que nunca se agota, nunca se agota. O sea, aunque pensemos, no, si yo este relato ya me lo sé, bueno, contémplalo a fondo y ya verás como descubres cosas muy nuevas, ¿no? ¿Crees que Jesús se planteó por instantes expectativas, después de ser revivido con palmas, luego los gritos, crucificado? Bueno, o sea, lo que el Evangelio nos dice es que Jesús anticipaba, o sea, intuía cosas que iban a venir, ¿no? Claro que, no sé si entiendo bien la pregunta, pero Jesús, o sea, no estaba a verlas venir, sino que era consciente de lo que iba ocurriendo. Por ejemplo, los anuncios de la pasión son expectativas, lo que para que no son expectativas son, bueno, pues un poco sombrías, ¿no? Pero lo va viendo venir, o sea, es lúcido. Entiende que la gente, o que hay gente que conspira para acabar con aquello que para él es la buena noticia que tiene que proclamar. Entiende que, bueno, pues que los amigos a veces abandonan, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ahí, sí, sí, yo creo que Jesús miró hacia adelante y fue lúcido en lo que había, ¿no? El otro día, José Ropero, hola. El otro día volví a leer el capítulo de Caifás comentándolo con otro hermano y sentíamos que podría ser esa rigidez una tentación de la Iglesia actual. ¿Lo sientes así? Sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que, y de hecho cuando en algunas charlas o en algunos contextos he podido hablar de este Caifás, yo digo que Caifás representa muy bien la tentación que podemos tener de convertir la tradición, que es importante porque la tradición es necesaria, es parte de nuestra historia, es una escuela desde la cual vamos construyendo y, digo, si no tendríamos la tentación del adamismo, ¿no? Que es todo empieza con nosotros, pues no, o sea, somos herederos de toda una historia, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no convertir la tradición en una jaula, ¿no? Y en una ley que quede, pues, tan solidificada que todo es inamovible cuando muchas de las cosas surgen en un contexto y para dar respuesta a unas inquietudes formuladas tal y como se entiende en un momento determinado, ¿no? Entonces, de la misma manera que hoy, pues, no reaccionaríamos ante Galileo, de la misma manera que reaccionó la Iglesia del Renacimiento, hay muchos temas en los cuales parece que reaccionamos, sin embargo, como si no hubieran nuestra sociedad descubierto, entendido, comprendido al ser humano de unas maneras mucho más profundas y auténticas, ¿no? Y, claro, esto no es sencillamente decir, no, es que hay que dejarse llevar por la moda de los tiempos, no, no, no es eso, pero sí quiere decir que la verdad se despliega en el tiempo, ¿no? Entonces, la tentación de la rigidez creo que está muy bien reflejada ahí en Caifás, yo creo que sí. ¿Te ayudaron las procesiones de Valladolid a poder narrar la pasión? Para mí las procesiones de Valladolid y las de Sevilla en su momento también tuve la ocasión de estar, o sea, las procesiones siempre, allá donde he visto, o sea, me parecen que ofrecen una posibilidad de contemplar, ofrecen una posibilidad, para mí son maravillosos los pasos, son maravillosos los pasos, ¿no? Cuando ves el arte como está narrado, cuando ves un Cristo cuyo semblante traduce tanto, cuando ves una mirada, ¿no?, un gesto, unas manos que están expresando, claro, para mí eso es lo contemplativo, eso es lo bonito, y sí, en ese sentido, claro, que te ayuda. Yo el año pasado, cuando tuvimos la Pascua online, ¿no?, porque estábamos todos confinados, ¿os acordáis?, y en la celebración del Viernes Santo, que retransmitimos por el canal de YouTube de Jesuitas, todo el relato de la pasión lo íbamos acompañando con lectura, con imágenes de los pasos, y los pasos eran un poco, pues, justo de pasos de procesiones, ¿no?, pues, porque eran, claro que ayuda, ayuda mucho. ¿En qué librerías está disponible? Está bien esta pregunta. Bueno, yo creo que está en muchas, la verdad, bueno, aparte de las virtuales y en las religiosas, pues, yo creo que por lo menos en Casa del Libro, ¿no?, sí, está en muchas, la verdad. Luego, no todo libros, no me acuerdo nunca de cómo se llama, hay webs que te dicen exactamente en qué libros están, ¿verdad? Siempre me pregunté por las últimas palabras de Jesús de sentirse abandonado por Dios, ¿cómo entenderlas? Si él no sintió consuelo, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, el salmo que comienza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo, que es en el fondo, digo, lo que el evangelista pone en boca de Jesús son las palabras de un salmo, ¿no? Y es un salmo que comienza desde la desesperación, pero no termina en la desesperación. Y yo creo que es algo bien bonito y es que al mismo tiempo lo que vamos encontrando es que el propio Jesús puede tener ese momento de absoluta vulnerabilidad, de absoluto silencio de Dios y, sin embargo, al final la fe es confiar, ¿no? Y esas dos cosas están ahí, o sea, claro, el evangelista no pone todo el salmo en boca de Jesús, pero el ponerlo desde el principio lo que viene a decir es la actitud es la de quien desde una desesperación profunda al final va a hacer lo único que se puede hacer, que es decir, bueno, en ti confío, me pongo en tus manos, ¿no? Y al final es lo que nos queda a nosotros y creo que es lo que nos queda también a nosotros, ¿no? Es decir, mira, yo... Hay cosas en las que no tengo todas las respuestas. Lo único que puedo hacer es confiar hasta el final, ¿no? Rezando, vamos, está en la misma página de Rezando Voy. Ah, bueno, o sea, en realidad, mira, Rezando Voy tiene una versión infantil para niños, Rezando Voy niños. Entonces, en la página web sí que está, pero hay además una aplicación propia que es Rezando Voy niños. Y luego, sobre los relatos, o sea, sobre los evangelios que fuimos haciendo, sobre el relato del evangelio que fuimos escribiendo para los niños, escribimos tres libros que son Rezando Vamos. Rezando Vamos son libros, en realidad, tres libros. Es el ciclo A, el B y el C que cuentan el evangelio para los niños. Y lo cuentan de dos maneras, con las palabras, que esto me encargué yo, y con las imágenes, que lo hizo Coa Bayón, que es un artista y que de verdad no solo reproduce, sino que recrea y cuenta también a su manera el evangelio. Es una historia bien bonita, ¿no? Buenas noches, José María. ¿Qué opinas de la película La pasión de Mel Gibson? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Yo no soy ni de los que la odian ni de los que la ama. O sea, me parece que se puede contemplar y tiene cosas bien bonitas. O sea, la recreación, la historia, el arameo. Creo que, bueno, las cosas de los personajes están bien. Bien, me parece que la película de Mel Gibson sí que tiene un punto más maniqueo y yo ya he dicho antes que creo que no hay que caer en el maniqueísmo, sino que hay que intentar como matizar un poco más los personajes. Pero luego, con lo que no estoy de acuerdo es con que tiene una teología detrás que parece que lo importante es la cantidad de sufrimiento de Jesús, que eso en el fondo lo que lleva detrás es toda una teología que es una especie de la idea de la expiación, que Jesús tenía que sufrir mucho porque como el mundo había fallado mucho a Dios, pues solo podía haber un... solo podía un sufrimiento infinito podía compensar una ofensa infinita. Esto es lo que está detrás y esa es una teología que ciertamente yo no comparto porque creo que lo que Jesús... Dios no quiere el sufrimiento, sino que quiere el amor, que es distinto. Y eso no está muy bien reflejado en la película de la pasión. ¿Quiénes son los heridos excluidos de la Iglesia? Hay tantísimos, hay tantísimos, hay tantos de... Yo, claro, esto, si queréis, pues pongo una respuesta más tarde, más posterior para Entierra de Todos. Cuando hablemos de Entierra de Todos, que probablemente será el año que viene, claro, ahí he dedicado toda la primera parte del libro a hablar justo de esto, quiénes son los excluidos, pero creo que hay muchas personas que no se sienten bien acogidas en la Iglesia por distintas situaciones. Personas que están en situaciones descritas como irregulares y que a veces la vida es que es muy complicada y no se puede simplificar. Bueno, estos días hemos visto la sensibilidad de muchas mujeres que sienten que hay un techo en la manera en la que la Iglesia entiende su papel con el cual sufren muchísimo y creo que hay una parte en la cual tenemos que, claro que tenemos que seguir juntos buscando respuestas porque no podemos asumir sin más que las cosas son así y así están. Creo que hay mucha gente joven que está excluida por vía de los hechos porque siente que esto no tiene nada que ver con su vida y en parte porque no somos capaces de traducir. Creo que los temas de orientación sexual los tenemos que afrontar. Bueno, o sea, hay muchísima gente que se siente excluida, ¿no? Entonces, hay algo ahí, ¿verdad? Hacemos un minuto de pausa para que brindemos, sobre todo porque voy a buscar el libro de Rezando Vamos que me piden que le haga un fragmento. Voy a buscar un Viernes Santo de Rezando Vamos, ¿vale? Un minuto. Estos son los libros de Rezando Vamos, son tres porque corresponden a cada ciclo. Ahora estamos en el B, volviendo a comenzar, pero me voy a leer, algún día a lo mejor hablamos de ellos, ¿verdad? Pero de estos libros, vamos, algún día a lo mejor no, seguro que lo haremos, pero me gustaría ver si lo encuentro. Vamos con la pasión del ciclo C porque yo creo que un... Y responde a esta pregunta, ¿no? Y es cómo contarle la pasión a los niños. Bueno, es muy largo, es muy largo, o sea que... No voy a leerlo todo, ¿verdad? Pero voy a leer... Empiezo a hablar de los juicios, ¿verdad? Lo juzgaron tres veces. Primero Caifás, el jefe religioso de los judíos. Lo condenó porque dijo que había blasfemado. Blasfemar es hablar mal de Dios. Es porque Caifás no entendía nada de lo que Jesús decía sobre el amor. Y le pasaba lo que a todos los hombres necios, que no estaba dispuesto a aprender nada nuevo. También lo juzgó Herodes, el rey de los judíos, que era hijo del otro Herodes que ya conocemos. Pero este era tan tonto que solo le pidió a Jesús que le hiciera un milagro, como si fuera un truco de magia. Jesús no quiso porque no quería usar su poder para esto. Así que lo mandaron ante Pilato, el jefe de los romanos. Este sabía que Jesús era inocente, pero aún así también lo condenó para no tener problemas con los judíos. Y así, la dureza del primero, la superficialidad del segundo y el egoísmo del tercero lo condenaron a muerte. Entonces lo mandaron cargando con una cruz y muy golpeado hacia un monte que se llamaba de la calavera por la forma que tenía. Solo un campesino que pasaba por allí lo ayudó a cargar la cruz y una mujer le secó el rostro con un trapo para aliviarlo. Y allí lo clavaron en una cruz. Jesús, en esos momentos finales, dijo las últimas palabras de su vida, como si fuera ya una última enseñanza. ¿Y cuáles fueron? Sus últimas palabras fueron de perdón para los que le hacían daño, de cariño hacia uno de los que estaban crucificados junto a él, porque había otros dos con él, de ternura hacia su madre y su amigo Juan, de necesidad cuando dijo que tenía sed y también rezó a Dios diciéndole que se sentía muy solo. Luego le dijo que creía que había hecho todo lo que tenía que hacer y al final, con un grito de confianza, se puso en manos del padre y murió. Sus palabras siguen resonando hoy, cada vez que alguien habla de perdón y de cariño, cada vez que alguien habla con ternura. Cada vez que alguien pide ayuda, cada vez que alguien habla a Dios de confianza, cada vez que alguien lo da todo por amor. Y os enseño también los dibujos de Cova, ¿verdad? Para fijaros, bueno, pues con esos trazos bonitos, ¿no? Ahí vemos al cireneo, vemos la crucifixión, vemos a sus tres jueces. Pues, sí, o sea, son maneras un poquito de contar y de, como digo, o sea, hay que, es contar lo que hay, no inventarlo, sino recontarlo, ¿verdad? Alguien pregunta por la portada. ¿Puede decir algo? Es muy curiosa. Está bien la pregunta. Bueno, pues mira, la portada de este libro, bueno, primero este brazo es mío y una cicatriz que está por ahí, pero es por una razón y es cuando diseñaron la portada de contemplaciones de papel, cuando diseñaron la portada de contemplaciones de papel, pues la persona que lo diseñó, pues se le ocurrió esa idea, ¿no? De una persona atravesada y fundido con la tierra y nos pareció muy bonita, ¿no? Y entonces cuando fuimos a hacer la pasión la idea era intentar que evocase la anterior, ¿no? O sea, que se notase las dos cosas. Entonces hay varios elementos, o sea, primero está, bueno, claro, queríamos buscar una foto con una cartera para poder meter el libro, fijaros, el libro que está aquí es el de contemplaciones de papel, o sea, es una especie de guiño que hay, ¿no? Es como decir, bueno, esta es la misma historia en el fondo, ¿no? Es el mismo Jesús. Bueno, al final como no encontramos una foto que pudiese ser, hicimos esta allí mismo en Valladolid, que era donde yo trabajaba entonces, y la hicimos y con la transparencia y el fondo, ¿no? Y es como una persona que a través de las contemplaciones en el fondo se asoma pues a la pasión. Este es el relato, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí, no tiene más misterio, pero ahí está. Vale. ¿Cómo catequizar a adultos? Pues lo que está afectando a nuestra iglesia es la ignorancia de los que nos decimos católicos. Sí, tiene toda la razón. Yo una de las cosas que intento decir siempre y todo el tiempo es que necesitamos formación. O sea, que una de las cosas que digo una y otra vez es que nos conformamos demasiadas veces es convivir con la catequesis de primera comunión, ¿no? Como si me apuras con la de confirmación, pero ahora como la de confirmación se hace tan pronto y yo creo que la realidad es que necesitamos formarnos y profundizar. Que hay cosas que de pequeños no estamos preparados para entender ni falta que hace, ¿no? Pero ya de adultos sí, ¿no? O sea, ¿cómo entender ahora de adultos el sufrimiento, la muerte, la providencia, lo que es el amor verdadero, el perdón, la búsqueda de la verdad, todo eso? Claro que es muy importante, ¿no? Entonces, sí, creo que necesitamos formación y esa formación, bueno, pues a veces, hombre, bueno, hay pequeñas píldoras, ¿no? Las homilías podrían dar formación sin convertirse en clases, pero es verdad que también a veces yo lo que digo es que la gente necesita algo más, ¿verdad? Algo más que... Y sí, yo en ese sentido animo mucho, bueno, estos mismos espacios, ¿no? Yo creo que es un privilegio el poder compartirlos así. Yo me siento, porque vamos pensando, digo yo, las preguntas también nos hacen pensar, nos gustan, o sea, a mí me invitan a buscar formulaciones que a lo mejor si no lo tengo pensado, bueno, te obliga a pensarlo y a compartirlo y así vamos ayudándonos, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Puedes profundizar en el papel de Juan al pie de la cruz y enseñarnos a contemplarlo como amigo de Jesús que le encomienda a su madre? A mí, Juan, me parece que tiene... Juan al pie de la cruz refleja dos cosas muy bonitas, ¿no? Yo la intenté plasmar en el libro. Una es, o sea, no podemos olvidar que el mismo Juan que está al pie de la cruz es el Juan que echó a correr en el huerto y dejó a Jesús solo. Es el mismo, o sea, que también ha negado a Jesús. O sea, no es que lo negó Pedro y Juan no estuvo al pie de la cruz. Bueno, sí, pero, o sea, Juan se arrepintió antes, pero también echó a correr y abandonó a Jesús, ¿no? Lo cual, lo que refleja es al pie de la cruz no pueden estar, no solo están los perfectos, estamos todos con nuestras sombras y con nuestro pasado. Lo que pasa es que a veces también de los errores aprendemos, ¿no? Pues hay un momento en el que Juan probablemente en esa noche rectifica y dice quiero estar con él y se atreve y va. Entonces hay una parte que es esta, ¿no? Y luego hay algo bien bonito en esa entrega, en esa vinculación de María y Juan, el amigo y la madre, ¿no? Y es, bueno, hay dos maneras de entenderlo, si queréis. Bueno, hay toda una lectura teológica, ¿verdad? Que es la iglesia y la comunidad, pero yo yendo a la perspectiva más humana, más humana, ¿te imaginas, A la madre transida de dolor, porque claro, qué horror, qué horror, ¿no? La situación y ver al hijo atravesado y muriendo. Te imaginas al amigo desolado y con ese punto de soledad que tienen los dos y de golpe vemos esas dos soledades y cómo Jesús las convierte en una experiencia de apoyo recíproco, ¿no? Cuida de tu madre, cuida de tu hijo, ahí están, ¿no? Y de golpe cómo se genera comunidad en dos debilidades que se encuentran, ¿no? Y que se comparten. Yo un poco por ahí hay una parte que ahí está. ¿Para cuándo unas contemplaciones de papel sobre pasajes del Antiguo Testamento para descubrir a un Dios que se va transmitiendo en toda la historia? Pablo, nunca se me había ocurrido. Ahora ya es de estas ideas que quedan aquí sembradas y Dios dirá, Dios dirá. Como dije antes, pues yo creo que hay una parte que es eso, las del nacimiento y las de las parábolas que esas, creo que puede haber algo más, ¿no? Pero ahí está. En fin, pues creo que, oye, vamos a ir cerrando que son casi las once. Ha sido, de verdad, para mí un privilegio que estéis ahí, que queráis compartir este momento. Ah, ¿cuándo el próximo encuentro? Bueno, ahora viene Semana Santa, viene y también, bueno, yo el próximo he estado mirando así, os propongo que sea el 2 de junio, o sea, que ya dentro de dos meses y medio, también para no saturaros, que vais a acabar un poco hartos de mí. El 2 de junio, me parece que es miércoles, y ese lo haremos sobre Ignacio de Loyola nunca solo. Es uno de los primeros libros que escribí, va a coincidir con el año centenario de la conversión de San Ignacio, que arranca a finales de mayo, y está en la editorial San Pablo. Bueno, eso es una manera también muy distinta, ¿no?, de atascarnos a una biografía. Bueno, para mí es un libro, ya os contaré, le tengo bastante cariño por todo lo que implicó en mi camino. Así que, Ignacio de Loyola nunca solo, el 2 de junio, y de verdad, lo he dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por el cariño de siempre, por el respeto, por la participación, seguro que se me han escapado cosas de vuestras participaciones, bueno, pues, gracias, yo después leeré el chat despacio, que agradezco muchísimo, pues, que estemos ahí y el poder ir formando está juntos, ¿no?, esta comunidad virtual, pues, unidos por el que de verdad nos junta a todos, ¿no?, que es el mismo señor de nuestras vidas. Así que, lo dicho, salud. Y hasta el mes de junio. Chao. 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 Chao.